Bueno, entonces en la clase anterior habíamos quedado por acá, habíamos analizado el funcionamiento de un detector con fluorescencia, cuáles eran los principales grupos, algunos ejemplos de grupos de fluoróforos y principalmente la diferencia entre la absorción y emisión cuando hay fluorescencia y cuando no la hay. Y pues analizamos el hecho de que la ubicación del detector en el equipo permite que se detecte únicamente la luz que se está emitiendo de la muestra y no la luz o la longitud de onda que sirve para excitar a la muestra. Les había hablado aquí en este punto, vamos a regresar un poco del hecho de que hay equipos que permiten hacer mediciones en el tabeleta o en el visible a variar longitudes de onda. Entonces yo traté de usar este esquema para mostrarles que si yo, por ejemplo, para este análisis en particular, en el eje horizontal estaban diferentes longitudes de onda. Dependiendo de la longitud de onda que yo seleccione, pues la intensidad de los picos va a cambiar. Tal vez no sea muy fácil de entender en este diagrama en tres dimensiones. No tenemos la longitud de onda aquí y aquí pues en un eje como perpendicular el tiempo, como el cromatograma. Entonces, por acá tengo una, tal vez forma más fácil de verlo. Esta figura muestra un mismo análisis, simplemente que el cromatograma que está en diferente color fue obtenido cambiando la longitud de onda. Es decir, fue una sola corrida porque si notan todos los picos de la gráfica en negro, rojo, verde, azul y el azul claro, todos los picos coinciden en el tiempo de retención. Esa es la misma muestra que se analizó. Sin embargo, este análisis, pues si se usa una longitud de onda diferente, observen que incluso lo más notable es que hay cambios en la pendiente de la línea base. Por ejemplo, si observan la negra, que es la línea obtenida cuando se selecciona 210 nanómetros, la longitud de onda hace, o el efecto es que la línea base está subiendo. Mientras que si comparan con la línea base de 230 nanómetros, la línea base va bajando. Bueno, la otra característica importante es que se observan las que tienen más o menos la misma pendiente de la línea base, todas estas que están en la línea central. La línea base, pues, no es tan, no tiene una pendiente como las otras dos, pero lo que puedes notar es que, por ejemplo, a 250 nanómetros, que es el pico que está en azul, es apenas perceptible la intensidad. Es decir, esa muestra en particular, que es una proteína, esta muestra que es la ribonucleasa P, que es una glicoproteína, ahora les voy a hablar de ella un poco más, y la fase estacionaria, es una fase estacionaria de HILIC, con un polímero. Ese polímero le confiere a la fase estacionaria una característica muy polar. Y, pues, en un momento les voy a mostrar qué es cada uno de los picos, ¿no? Pero por ahora lo que quiero que miremos es que la longitud de onda tiene un efecto muy importante sobre la intensidad de la señal de cada uno de los picos. Y, en general, del análisis como tal, la sensibilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, la longitud de onda a la que esta proteína en particular absorbe más es a 210 nanómetros. Seguramente tendrá grupos funcionales dentro de esos aminoácidos que la constituyen, que tienen mayor absorción a 210. Entonces, así como en fotometría visible se selecciona la longitud de onda más alta, la del espectro, la del pico, para hacer análisis cuantitativo, para mejorar la sensibilidad, lo mismo en esto. Entonces, si el detector es su tableta visible, lo ideal sería tomar una longitud de onda a la que se presente la mayor absorbancia. Sin embargo, por ejemplo, para el caso particular de esta muestra, la longitud de onda es la que presenta mayor absorbancia de las que se muestran de 210 nanómetros. Sin embargo, pues el hecho de que la línea base tenga esa inclinación y tal vez el ruido, porque pueden observar que la línea base no es tan plana como el cromatograma obtenido para cromatografía de gases desde la demostración. Es una cromatografía, es una línea base como muy ruidosa. Por ejemplo, para este caso podría seleccionarse 215. La línea base es suficientemente plana y el ruido pues disminuye un poco. Entonces, por ejemplo, para este caso particular 215 nanómetros sería una buena elección. De hecho, les voy a mostrar más adelante algunos cromatogramas y todos fueron usados a 215 para esta muestra. Y en eso era pues para mostrar lo que les había hablado de qué incidencia tiene la longitud de onda en la señal. ¿Por qué un espectro puede ser diferente o un cromatograma puede ser diferente a otro si se trata de la misma muestra en el mismo equipo? De hecho, estas 5 longitudes de onda corresponden a una corrida. El detector es capaz de almacenar un espectro. Uno define de dónde va a tomar la longitud de onda y después puede seleccionar los datos dependiendo de cuál quiere usar. Quiero preguntarles si tienen algún comentario hasta ahí. Sí. Profe, entonces, pues listo ya. Yo ya entré en un poquito antes, digamos, que yo no hubiera sabido lo que se estaba diciendo de la longitud de onda o por lo menos que no está en 210 es más sí, más intensa. Pero en este en rojito yo hubiese dicho ah, pero es que esta aparentemente tiene menos ruido. Sí, en la percepción pues obviamente quedaría mal o digamos uno busca también que haya mayor intensidad y un poquito de uniformidad que estén como parejitos, ¿cierto? Sí, sí, uno busca pues que la intensidad sea alta y que la línea base tal vez no sea muy ruidosa porque, por ejemplo, en el trato del ruido en esta línea base pues puede ser que el mismo solvente esté cambiando un poco la absorción o que el solvente tenga, por ejemplo, bufas de aire o cosas como eso, ¿no? Pues los equipos normalmente vienen con un desgracificador, porque las burbujitas de aire que puedan tener el solvente van a provocar como estos picos pequeñitos o esas ruidos. Sí, ese ruido en el fondo puede ser debido, incluso en algunos casos se muestran como unos picos fantásticos, como una línea en un punto y puede ser que una burbuja de aire pasó a través de la columna y llegó al detector. entonces, por ejemplo, el cambio de la pendiente de la línea base puede hacer normalmente por un cambio en el distrito de la fracción de la composición, por ejemplo, este, ¿no? Observen que aquí aún hasta el gradiente, en el lado de él, pero en este caso el gradiente va desde el minuto 1 hasta el minuto 21, está cambiando entre el 75% al 65% hacia el fil. Entonces, el cambio en la composición de la fase móvil puede producir un cambio en la índice de refacción y ese cambio en la índice de refacción pues es una pequeña desviación en la intensidad del gas que llega al detector. Entonces, el sector se da de la radiación de la violeta visible, un cambio no se romperá como el índice de refacción también puede afectar la señal y eso es lo que es usualmente que se está con la inclinación de la línea de los planes sino que tiene una inclinación hacia arriba o hacia abajo porque se puede hacer una cierrefacción mayor menor o hacia abajo dependiendo pues del efecto que tengan los micrófonos. Entonces, este equipo por ejemplo está provisto de un sistema que permite tomar como un espectro de los micrófonos de onda de una análisis pero hay otros que simplemente permiten tomar una o dos micrófonos durante el tiempo. Entonces, en ese caso me gustaría hacer un ensayo con la muestra seleccionar las dos micrófonos de los tres que tengan el equipo para mirar cuál es mejor y también explorar los micrófonos de onda en el contexto cuál es la mejor para este análisis en particular. Ah, ya, pero entonces en este caso pues ya obviamente por lo que usted ya dijo, ya uno dice que es la de negro y ya. Sí, puede ser, incluso la mayoría de los análisis de los análisis de los análisis pueden incluir un análisis o un procesamiento de datos posterior. Esto que hay acá es como los datos sin procesar, pero en el software del equipo tienen, por ejemplo, algunas propiedades para ayudar a planar de esta línea base. Por ejemplo, le digo, esta línea base es lineal pero tiene una pendiente. Entonces, yo después del análisis puedo simplemente utilizar los ajustes del equipo para hacer que esto se va a planar. Simplemente le digo, bueno, la línea base va desde acá hasta acá, señalo con las herramientas de procesamiento del señal y ya lo que hace es aplanar la curva. No cambiar las intensidades sino aplanar la línea base. O sea que el procesamiento posterior también puede ayudar a mejorar la apariencia de tu programa. Ah, ya, listo. Y esto también se puede hacer. Bien, el último tipo de detector que vamos a ver que se usa comúnmente para HPLC es un detector por índice de refracción. Estos detectores son universales porque no necesitan que la muestra tenga algún grupo funcional o una característica específica para funcionar. Pero el problema es que el índice de refracción depende de la temperatura. Entonces, cambios en la temperatura donde está el equipo pueden provocar problemas. Entonces, en general lo que sucede voy a tratar de mostrárselos acá. Entonces, aquí observan que hay una fuente, hay una fuente de radiación y recuerden que, por ejemplo, para medir índice de refracción utilizamos una luz de sodio o algo como eso, ¿no? Para medir índice de refracción. Lo importante es que aquí en este compartimiento que es este rectángulo que hay acá, pues, ese cuadrado que hay acá, en la parte izquierda tenemos la muestra, ¿no? La muestra está en el compartimiento izquierdo y en el derecho tenemos la referencia. La referencia es básicamente la misma composición de solventes, o sea que la referencia son los solventes sin muestra, mientras que la muestra tiene los solventes y además debería tener el analito, ¿sí? Entonces, en el instante en que los componentes, recuerden que esto se ubica al final de la columna, ¿no? Entonces, en el momento en que los componentes de la muestra no han salido de la columna, la composición de las dos es la misma, es decir, el compartimiento de la muestra en la referencia son exactamente iguales, y si la composición de esos solventes es la misma, entonces, su índice de refracción lo es. Entonces, lo que provoca, voy a analizar primero el caso en el que los dos compartimentos tienen la misma composición. Entonces, sigamos, uno de los ases que está señalado aquí arriba como superior, este que viene por acá, este as viene a través de un lente que tiene como objetivo, es un lente colimador para hacer que enderecen estos y llegan a esta parte que es como la interfase. La interfase es básicamente un vidrio que divide los dos compartimentos. Entonces, observen que al pasar en esta dirección, el material de esa interfase provoca una pequeña desviación en el as. Entonces, observen que el as se desvía y llega a un espejo, este espejo queda acá. Entonces, la inclinación de esa interfase, de ese material que constituye el vidrio o cuarzo después de la cuenta de radiación, ahí hay una refracción. Recuerden que la refracción cuando el ángulo de incidencia es diferente a 90 grados, hay un ángulo de refracción que es de diferente magnitud, hay un desvío de la luz. Entonces, cuando choca con el espejo, ese as vuelve a pasar, pero lo hace en un ángulo tal que cuando sale y pasa a través del lente llega a un punto específico del detector. Y los, digamos que ese detector que está ahí como el ser óptico de ese detector es sensible al punto donde incida la radiación. Bueno, entonces ahora vamos a seguir otro de los ases. Voy a mirar si puedo cambiar el color para que lo veamos mejor. ¿Qué color vamos a usar? Bueno, porque es este verde, puede ser mejor. Entonces ahora vamos a seguir otro as que viene por otro lado, este en verde. Choca en este punto y pasa por acá. Entonces el ángulo con el que llega esto hace que la desviación sea una determinada y luego el ángulo de regreso hace que los dos ases sean paralelos. Entonces el momento en que este as está llegando acá en ese punto es el cero del sensor. Significa que ahí el detector si un as está llegando a ese punto significa que la radiación está desviándose una cantidad que es conocida, es decir, a ese punto llegarán los ases de luz cuando la composición de las dos celdas o los dos compartimientos sea la misma, es decir, mientras la composición en el lado izquierdo y en el lado derecho sea la misma, el as está llegando a ese punto, este as que estamos viendo en la parte de abajo, es el que no llega paralelo acá, sino este de acá, el verde. Ahora, si hay un cambio en la composición, recuerden que el cambio en la composición usualmente se convierte en un cambio en la velocidad, recuerden que el índice de refracción es la relación entre la velocidad de un medio con respecto a la velocidad del as, la velocidad de la luz en cada uno de los dos medios. Entonces, si la composición de uno de los dos cambia, la velocidad con la que se mueve el as en cada uno de ellos también es diferente, es decir, el índice de refracción de cada uno cambia. Por lo tanto, al cambiar la composición, el as que yo estaba dibujando en verde ya no va a llegar al punto cero. La razón es que el ángulo con el que se desvía es diferente a aquel ángulo comparado cuando las dos celdas están llenas con lo mismo. Es decir, si los dos índices de refracción son iguales, el as verde llega al punto cero. Eso significa que la composición de los dos es la misma y si las referencias son asolventes significa que los componentes de la muestra aún no han llegado al final de la columna. Pero cuando un componente de esos que se estaba separando en la columna alcanza el compartimiento de la derecha que es donde se deposita la muestra o pues la celda de flujo ahí pues entra y sale constantemente la muestra. Si algún componente de la columna sale y alcanza esta celda de la izquierda entonces el índice de refracción de los dos va a ser diferente lo que provoca que el as que viene acá que es el verde al llegar acá y salir ya sale en una dirección diferente. Entonces ya no va a incidir en el cero sino que va a incidir en otra parte del detector y cualquier intensidad que se produzca cuando el as llega a un punto diferente del detector implica que hay un cambio en la composición. Entonces es decir esto lo que hace básicamente es detectar cambios en la composición entre la referencia y la muestra con el punto donde el as de radición incide en el detector y ese punto donde incide en el detector depende de la composición de las dos recámaras. Si las dos recámaras en un índice de refracción pues el as incidirá en el punto óptico del cero en el detector pero si incide en un punto diferente significa que el índice de refracción de los dos es diferente lo que pues se traduce en que hubo un cambio en la composición es decir algunas moléculas alcanzaron el detector y es la forma en la que este responde. Entonces básicamente el resto del equipo el transductor pues es para convertir esa señal en una señal que se pueda medir y el amplificador pues lo que obtienen al final es una señal de lo que llega al detector en función del tiempo y pues esa señal es un cromatograma. Entonces el cromatograma se obtiene en este caso como un cambio en esa refracción produce un cambio en el potencial que llega a este sensor óptico y pues el transductor y el amplificado lo que hacen es convertir esa señal que viene del detector óptico en una señal de intensidad en función del tiempo. Entonces así funciona un detector basado en índice de refracción diferencial. Son equipos menos comunes que los anteriores. Yo diría que más comunes en detección por un tableta visible luego los de fluorescencia y estos en tercer lugar. Hay otros tipos de detectores y configuraciones pero son ya específicos para algunas aplicaciones y por eso nos vamos a tratar acá pero estos son los más importantes los más usados los que se usan los que se encuentran frecuentemente en equipos comerciales de HPVC. Bien, hasta ahí cómo vamos. Yo veo a ver que ni siquiera escriben y el problema es que hace un par de días no recuerdo si no con ustedes o con otros pues que hubo algunas quejas que las clases pues así eran un poquito más difíciles de seguir y yo por eso lo que quiero garantizar es que antes de pasar a acá su tema esto haya quedado claro entonces si no pues yo sigo suponiendo que ustedes esto pues quedó bien claro lo que yo traté de hacer pues cumplió el objetivo bien entonces ya terminamos con la parte de instrumentación de HPVC ahora les voy a mostrar una aplicación una aplicación particular pues de HPVC para que vean más o menos las diferencias que se presentan con las corridas en matografía de gas pues aquí lo siguiente hubiera sido el tour por el equipo pero pues no tenemos la forma de hacerlo les voy a mostrar una aplicación voy a comenzar por explicarles el objetivo pues de esta aplicación en particular bien lo que hay aquí a la izquierda voy a ampliar un poquito es un anticuerpo esto es un anticuerpo en particular este anticuerpo es un anticuerpo del sistema inmune humano y estos pues son de varias clases por ejemplo este el IGG es una subclase de un tipo de anticuerpos y dentro de las subclases hay varios hay 1, 2, 3 lo que sea entonces estos este particularmente es un anticuerpo IGG tipo 1 hay otros por ejemplo IGM etcétera entonces ¿cuál es la importancia de este tipo de anticuerpos? estos anticuerpos son la respuesta del sistema inmune ante una particular amenaza en el cuerpo entonces cuando hay algo algún patógeno que ingresa al cuerpo nuestro sistema inmune lo detecta y comienza a producir anticuerpos para tratar de marcarlo ya les había explicado que la función de los anticuerpos es marcar las moléculas para que luego los macrófagos los destruyan bien entonces dentro del IGG1 hay varias esperamos llamar isoformas estas básicamente se distinguen yo creo que es mejor cambiar el color esto no está muy muy neto listo entonces estas isoformas lo que lo que lo que cambian son en la estructura del GILCANO el GILCANO que es lo que estoy tratando de dibujar aquí a un lado es una los GILCANO son moléculas de azúcar o sea son cadenas a ver que esto no quedo bien son cadenas de azúcares que están unidos covalentemente a los aminoácidos este en particular en la parte de acá en la parte baja tiene esta cadena de azúcares cada uno de estos colores el color violeta blanco rojo azul cada acá son un tipo de unidad de azúcar por ejemplo puede ser manosa puede ser galactosa o bueno entonces todos estos tienen una secuencia particular la importancia de esta cadena de azúcares es que esos GILCANO o esa cadena de azúcar están involucradas en alguna de las funciones biológicas del anticuerpo es decir si esa cadena es diferente seguramente el anticuerpo tendrá una función diferente y lo principal es que esas cadenas de azúcares parece ser que son las que usan los macrófagos para distinguir entre algo que deben atacar y algo que no entonces si el anticuerpo tiene una secuencia o tiene otra su función biológica es diferente por ejemplo dentro de no sé si ustedes vieron que las pruebas que estaban haciendo para el coronavirus algunas usan un sistema de detección similar al de las pruebas de embarazo es como una una palética en donde se coloca una muestra de sangre y aparecen unas líneas dependiendo de lo que se está buscando si dentro de esas linecitas que aparece hay una línea que es específica para la detección de uno de estos anticuerpos del IgG entonces hay un IgG uno de estos IgG que se produce específicamente ante ese virus y básicamente la secuencia de azúcares que hay acá distingue un IgG uno de otro o sea el IgG uno no es solamente uno solo lo que le estaba tratando de mostrar acá es que el nombre de la subclase es IgG uno pero pueden haber muchos IgG unos la diferencia está en la secuencia de los azúcares bioquímicamente esa secuencia de azúcares modifica la función del anticuerpo entonces un anticuerpo un IgG uno con una secuencia de azúcares comparado con otro IgG uno de otra secuencia de azúcares son de la misma clase son IgG unos pero cada uno por esa diferencia en la cadena de azúcares tiene una función biológica diferente es decir fueron producidos para atacar o para marcar diferentes patógenos o sea que por ejemplo al COVID-19 hay una específica subclase de IgG que el cuerpo produce cuando este está presente de hecho las pruebas que se hacen no detectan el virus como tal sino detectan en la sangre la presencia de estos anticuerpos cuando uno tiene esos anticuerpos en el torrente sanguíneo significa que su cuerpo está expuesto a ese virus lo que sucede es que cuando ya el virus fue extruido el cuerpo humano ya no produce más esos anticuerpos entonces por eso creo que si ustedes han escuchado de que la gente primero da una prueba positiva y que al final ya no entonces la principal razón es esa lo que se busca en el cuerpo son biomarcadores un biomarcador que les había hablado es una molécula que se produce por la presencia de un patógeno particular entonces la concentración de patógeno puede no ser suficiente para detectarlo pero la concentración del biomarcador que se produce por ese patógeno sí de hecho eso también es una de las razones por las cuales con esto para el VIH no se detecta el VIH sino los anticuerpos que producimos cuando el VIH está en nuestro cuerpo entonces muchos de los análisis de laboratorio clínico no buscan la molécula en particular que produce la enfermedad sino la respuesta del sistema inmune a un biomarcador entonces particularmente para el COVID-19 las pruebas que se hacen o uno de los tipos de pruebas en sangre es detectar la presencia de una IgG particular entonces es importante determinar cuál en particular es aquí les voy a mostrar un esquema que se usa generalmente para detectar una secuencia de azúcares particular entonces el primer paso en un análisis tradicional es tomar la molécula completa utilizar una digestión puede ser química o biológica mediante una enzima hay enzimas que particularmente son capaces de cortar las cadenas de azúcares de los aminoácidos es decir se puede tomar este cortarlo separarlo de la molécula del anticuerpo y luego lo que hay que hacer es simplemente analizar por separado esto el proceso parece simple pero por ejemplo el tiempo de incubación para cortar las cadenas de azúcares y sacarlas puede ser de varias horas y varias horas están hablando entre 12 y 24 horas es la razón por la que muchos de esos análisis no son inmediatos sino que tardan unos cuantos días de laboratorio porque hay algunas de las pruebas rápidas pero no son demasiado específicas ni sensibles por eso pueden dar lugares a falsos positivos o falsos negativos es decir cuando el resultado es positivo pero es porque pronto había una EGG diferente y la prueba no fue capaz de distinguir entre ellos y un falso negativo cuando la concentración de el biomarcador en este caso la EGG es muy baja y la prueba no es capaz de detectar ese nivel tan bajo bien entonces después de que se ha liberado la cadena de azúcares estos los azúcares no son particularmente muy reactivos o no presentan alguna propiedad muy específica que se pueda medir entonces con el propósito de determinar esa secuencia cuáles son los azúcares que lo constituyen aquí cada uno de estos bolitos que están que se están presentando acá por ejemplo el cuadradito la unita amarilla y la verde pues incluso este angulito corresponden a una cadena de azúcares determinada entonces por ejemplo este tiene unos tres cuatro cinco seis siete ocho diferentes cadenas de unidades de azúcares parece ser que se vea tres tipos entonces el siguiente paso normalmente es hacer un etiquetado lo que yo les había mostrado con una molécula fluorescente entonces este paso también consume tiempo es decir hay que tomar la muestra y disponer de una reacción química que le ponga por ejemplo como pueden ver acá al final de la cadena aquí en este punto se está poniendo la etiqueta la etiqueta que se produjo aquí la pueden ver que es el propósito pues de esa etiqueta es hacerte una molécula que fuera inerte ante la radiación que no absorbía o que no emitía lo sea normalmente lo que se hace es volver esta molécula fluorescente ya les había hablado pues que se pueden mediante reacciones químicas incluir en una molécula una un grupo funcional que sea fluorescente la razón pues porque la detección de fluorescencia es mucho más sencilla entonces este es el tratamiento convencional tomar el anticuerpo hacer una digestión química o con enzimas para liberar las cadenas de azúcares hacer un etiquetado y luego hacer una medición después lo que se haría sería una medición de la fluorescencia y con esa medición se puede terminar la secuencia de aminoácidos bien entonces hay algunas técnicas nuevas que incluyen por ejemplo tratar la muestra voy a tocar demostrarles en el anticuerpo entonces una técnica nueva que se usó tratando de acortar el tiempo de análisis porque este proceso puede tardar hasta dos días el análisis que les acabo de mostrar pero la técnica una técnica que se desarrolló incluye hacer una digestión del anticuerpo completo utilizando primero una enzima que hace esto la enzima corta acá esta es por acción enzimática es decir hay una enzima que parte en dos el anticuerpo y luego se utiliza un agente reductor o sea una reducción química entonces el primer paso es someter el anticuerpo a la enzima la enzima lo que hace es partir la parte de abajo de la herida y el segundo paso es una reducción química esa reducción química lo que hace es convertir los enlaces disulfuro en estos enlaces es decir lo que hace es romper los enlaces disulfuro esa reducción o sea que este enlace queda acá este enlace queda acá y este enlace de acá se rompe entonces si imaginan eso es como cortar mecánicamente esta molécula en varias partes entonces al final tendríamos varias partes también tendríamos dos de las partes de estas que están en gris dos de las partes que están en negro que son partes específicas y adicionalmente tendríamos estas dos partes esta es una secuencia de aminoácidos y esta es otra de hecho esta y esta son iguales en composición es decir la secuencia de azúcares que hay aquí a la derecha es la misma de la izquierda entonces básicamente ese proceso enzimático seguido por la reducción química lo que hace es partir la molécula en fragmentos este fragmento de acá este fragmento se llama el fragmento cristalizable o conocido como Fc ¿sí? de el fragmento cristalizable ese fragmento es básicamente el que conserva la secuencia de azúcares entonces el método que se desarrolló era tomar después de hacer todo este proceso de digestión hacer una inyección directa en una columna de HPLC entonces el método propuesto es más rápido que todo este proceso este es el proceso alternativo el proceso alternativo es tomar la molécula de anticuerpo utilizar una digestión enzimática seguida de una reducción química para partir el anticuerpo que es una molécula muy grande en fragmentos y analizar todo eso en una columna de HPLC específicamente utilizando una fase estacionaria de interacción hidrofílica por aquí ya hemos visto anteriormente que lo que usa son fases estacionarias polares bien entonces esa corrida cromatográfica permitiría ver la secuencia de azúcares o establecer una identidad de esa secuencia de azúcares entonces voy a mostrarles acá esta es una glicoproteína aquí está la parte de la proteína y por aquí está el glicano que ya les había dicho que es la secuencia de azúcares entonces esta proteína particular se conoce como la ribonucleasa A la parte que no tiene la cadena de azúcares y cuando se le agrega la cadena de azúcares la molécula completa se llama ribonucleasa B es decir yo puedo obtener ribonucleasa A de hecho estas proteínas provienen del hígado de las vacas y en ese hígado se pueden encontrar la A y la B es decir la proteína sin azúcar y la proteína con azúcar entonces estas se utilizan como patrones porque pues es un anticuerpo como la GG que también es una glicoproteína o sea glicoproteína en general es una proteína que tiene azúcar y son muchas de las proteínas que hay en el cuerpo humano tienen azúcares entonces lo que hay a la izquierda es la representación de la proteína una secuencia de aminoácidos que es toda esta parte como rosada y aquí pues en diferentes colores se ven como en el residuo 34 aquí es donde se ancla y comienza la cadena de azúcares esta cadena de azúcares que tiene acá cambia dependiendo de la subclase aquí a la izquierda por no la derecha ven que tenemos un cromatograma básicamente esto es un cromatograma con una columna tipo gilic con interacción hidrofílica es decir fase estacionaria bien polar lo que hay aquí el primer pico corresponde esto corresponde a una muestra que tiene las dos proteínas tanto la que tiene azúcar como la que no tiene azúcar entonces observen que la primera que sale es la proteína que no tiene azúcar y pues tiene sentido porque recuerden si la fase estacionaria es polar la molécula que tenga más unidad de azúcar será más polar o sea que será la más retenida entonces entre cada uno de estos picos que van eluyendo el primero el segundo estos de acá hay diferencias en la composición cada uno de estos recuerden es un componente diferente esto es usar la cromatografía HPLC para separar estas proteínas dependiendo de su cadena de azúcares por lo tanto el primer pico que sale acá esto es inyectar una muestra que contiene las dos la que tiene azúcar y la que no pero dentro de las que tienen azúcar hay diferencias en la secuencia es decir estas se llaman glicoformas glicoformas porque la diferencia entre cada uno de estos tipos de ribonucleasa B es la composición de su cadena de azúcares entonces aquí a la derecha pueden ver que el primer pico que sale es el pico correspondiente a proteínas sin azúcar porque son al menos retenidas por eso salen más rápido no tienen una parte polar como tienen las demás ahora dentro de todos los picos que salen después todos estos corresponden a la ribonucleasa B es decir la A más una cadena de azúcar pero cada uno de ellos es un componente distinto debido a que tienen una secuencia de azúcares también distinta por ejemplo en la estructura que pueden ver acá para cada uno está la parte rosada y la secuencia de azúcares el rectángulo es acetil es un tipo de azúcar que es la acetilglucosamina ¿cierto? y los que están en verde son unidades de manos recuerden pues que estos son unidades de 6 o 5 anillos ¿cierto? entonces esta tiene esta secuencia dos unidades de acetilglucosamina ¿cierto? de glucosamina y tienen 1, 2, 3, 4, 5 unidades de manos es decir esta tiene una polaridad determinada ahora el siguiente pico que observan el siguiente pico que luye tiene una cadena adicional de manos lo que hace que la polaridad de esta molécula sea mayor el que sigue que se alcanza a ver por acá abajo es el pico en el que se ha adicionado una masa entonces arrancamos de acá arriba una molécula con 5 unidades de manos luego la que sale a continuación es la de 6 unidades de manos la que sigue en orden de ilusión es la de 7 luego seguirá la de 8 y la que tiene más unidades de manos esta tiene 9 entonces por eso el orden de ilusión el orden de ilusión de cada uno de esos picos se da en orden creciente de la cantidad de azúcar entonces acá pueden ver que la que no tiene azúcar sale primero la menos retenida luego saldrá la que tiene 5 unidades de manos la que tiene 6 7 8 y 9 y ese es el orden de ilusión entonces por cromatografía líquida yo puedo separar una muestra compleja basada en la composición observen que la diferencia entre cada una de esas es simplemente un azúcar más y ese azúcar de más le confiere a la molécula mayor polaridad por eso la más retenida es la que tiene más unidades de azúcar la identificación de cada uno de estos picos se hizo por espectrometría de masas entonces el cromatógrafo o la salida del cromatógrafo líquido se conectó a un equipo de espectrometría de masas y ahí se pudo determinar la masa de cada uno de ellos determinando que este era que tenía cuatro unidades este es que tenía cinco, seis, etc esta identificación no se hizo basada en los tiempos de retención sino que se inyectó al equipo o se conectó al equipo y se determinó la identidad este cromatograma que hay acá es en una columna comercial en una columna de Waters que es un fabricante de equipos para HPLC esta es su columna para análisis de glicoproteínas y la fase estacionaria son grupos amida porque era acá es decir grupos de este son grupos polares grupo amida como parte pues del trabajo que yo realicé yo desarrollé una nueva fase estacionaria utilizando un polímero entonces creo que ya les había mostrado un poco esta figura aquí pueden ver que el centro está la sílica esta es una partícula sílica es una fotografía de un microscopio electrónico se puede apreciar el centro que es la sílica una partícula esférica y aquí en la como en la parte de la superficie pueden ver que hay una diferencia en la densidad del material básicamente una fotografía con un microscopio electrónico produce diferencias en la intensidad de la radiación que determinan o que están producidas por un cambio en la composición entonces en el centro esto básicamente es esférico pero pues se ve plano porque los electrones que atravesen la muestra producen este efecto o sea es como la proyección de la muestra sobre una placa entonces esta esta micrografía está mostrando que la superficie de la partícula está modificada el polímero que se usó para esto también es un polímero de tipo amida pero de hecho pues tiene un R aquí diferente este polímero es un polímero bastante polar entonces una columna con partículas como estas se rellenaron pues se rellenó la columna con estas partículas y se corrió la misma muestra de la trigonucleasa B entonces observen que esta este es el cromatograma que se obtuvo en la columna 9 con la nueva fuente estacional entonces yo quiero que observen algunas diferencias importantes de nuevo aquí tenemos los picos esta muestra no tenía ribonucleasa A es decir era solamente ribonucleasa B no había proteína sin azúcares aquí pueden ver que están los mismos 5 picos de las 5 6 7 8 y 9 unidades pero algo bien particular es la presencia de este pico doble si ustedes recuerdan voy a devolverlo en la columna comercial ese pico el pico 3 de los que si tienen azúcares a este pequeño del medio aparecía como un solo pico que es debido a esto pero también es posible que esta azúcar voy a tratar de hacer un zoom acá para que lo vean esta unidad de manosa podría estar ubicada aquí es decir podría estar acá entonces en lugar de estar acá podría estar acá ambos tienen la misma la misma composición es decir tienen las mismas 7 unidades de azúcar solo que depende de la posición si está en este de acá o en este de acá podríamos tener unos isómeros entonces son isómeros de esa molécula la columna comercial no es capaz de separarlas porque aparentemente si yo cambio de posición simplemente este grupo de manosa hay un cambio en la polaridad de esa molécula entonces hay uno de los dos que es más polar que el otro de hecho la columna con las partículas de la nueva fase estacionaria observen que es capaz de distinguir entre esos dos entonces seguramente ese será uno en el que está en un lado la molécula de manosa ¿cierto? digamos que está en bueno no nos importa el resto y el otro puede ser en el que la molécula de manosa está en la otra posición entonces esto es capaz de distinguir entre isómeros ¿sí? entonces esta fase estacionaria pero que está ¿sí? ¿en la anterior la anterior es una continua con el ¿y esta? esta es una columna con un polímero diferente a la anterior de hecho esto fue parte de mi tesis de doctorado yo desarrollé estas partículas una fase estacionaria que podía ser usada para gil y que podía separar isómeros de moléculas lo que no hacía la columna comercial entonces esta es un diferente tipo de columna esta columna fue hecha en el laboratorio entonces básicamente lo que yo hacía era tomar la silita sola hacer la modificación de la superficie polimerizar la superficie para crear una capa de polímero alrededor de la silica y luego con esas partículas empacar una columna y pues ya esa columna la ensayaba la probaba con muestras entonces la misma muestra se usa en la columna comercial acá de hecho este cromatograma es de una de la página del fabricante igual ahí está ellos muestran que esta que este cromatograma es obtenido la triunucleasa y pues esto si fue una corrida real que yo obtuve en un equipo para HPLC con la columna como hecha en el laboratorio entonces aquí lo que se muestra pues es un mejoramiento en la resolución incluso se pueden ver picos pequeñitos y otras tal vez también isómeros que no se podían ver antes esta ya es una corrida con la muestra comparada con las condiciones en las de la columna comercial es decir a esta esta muestra si contenía ribonucleasa A y ribonucleasa B entonces lo que quería mostrar después acá era que era capaz de distinguir entre los azúcares este pico primero que era acá es únicamente de la ribonucleasa A recuerden que la diferencia entre la A y la B es que la B tiene azúcar la A no entonces observen que hay una retención pues porque las moléculas y las proteínas también tienen una parte hidrofílica pero la principal va en separación se da por los azúcares de hecho en esta tablita que hay acá a un lado está calculada la resolución recuerden que la resolución se calcula entre picos consecutivos entonces está por ejemplo que la resolución entre el primer pico de la ribonucleasa A o el único pico que se muestra y la ribonucleasa con 4 unidades con 5 unidades de manosa que era esta recuerden esta era la ribonucleasa A pero con 5 unidades de manosa la resolución entre esos dos picos es este de acá el de 12 recuerden que la resolución implica cuántos picos caben entre los dos depende pues del ancho del pico y todo eso de hecho en la columna comercial vuelvo otra vez a comparar la corrida observen que entre estos puntos es decir acá se muestra tal vez un pico acá un pico tal vez de una de un isómero de la de uno que hace A pero no muestra nada entre ellos y el primer pico que se detecta es el que tiene 5 unidades de manosa que es este de acá entonces haciendo la misma comparación ustedes observan que hay unos pequeños picos acá entre esos dos que no se observan en la columna comercial en la columna digamos sintética o hecha en el laboratorio se encontraron otros pequeños picos y por medio de una lista de espectrometría de masa se encontró que esos piquitos correspondían a uno que hace con 3 y uno que hace con 4 unidades de manosa entonces aquí la secuencia estaría completa 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 bueno entonces eso ahora es simplemente para mostrarles que el desarrollo de fases estacionarias puede dar lugar a aplicaciones mucho más específicas entonces volviendo al cuento del anticuerpo de la GG pero al final ¿qué pasó con el de los dos picos que salió doble? ¿era por lo que usted está diciendo que cambiaba la posición o por qué? Sí, sí por el tema por espectrometría de masa se encontró que esos dos picos tenían exactamente la misma masa la misma masa molecular es decir que era el mismo compuesto la misma de su forma pero con un cambio en la posición del azúcar bueno entonces recuerden el voy a volver al análisis digamos que esta proteína se usa porque es muy barata o sea que esa proteína la ribonucleasa A y B se usan para probar columnas bajo HIL ¿cierto? porque es una proteína barata y se puede hacer ensayos pero recuerden que el panorama general era tratar de utilizar una columna para esto después de que se fragmentara toda la molécula inyectarle al equipo al DHPLC y tratar de determinar la secuencia de aminoácidos entonces básicamente nuestro interés era en inyectar toda la muestra pero analizar lo que pasaba con el fragmento FC entonces después de desarrollar la columna aquí se muestra esta es este es el cromatograma del fragmento FC únicamente recuerden que el fragmento FC es el que tenía los azúcares bueno estas dos son dos columnas de dos polímeros diferentes este tiene poliacrilamida y este es el polímero nuevo que yo les mostré entonces ¿cómo se está usando el cromatograma para examinar la presencia de cada uno? aquí lo pueden ver a la derecha este es el el perfil o el cromatograma del fragmento FC únicamente aquí hacia atrás no lo estoy mostrando pero aquí hacia atrás se pueden ver otras cosas que no tienen azúcar de hecho yo creo que ah no esta es la presencia bueno podría mostrarles que en los primeros 11 minutos porque esta escala son únicamente después de 11 minutos se ve como un pico grande y ancho ese pico grande y ancho es debido a los demás fragmentos pero el fragmento que se de interés era el fragmento que tienen los azúcares que era el fragmento cristalizado el FC entonces cada uno de estos piquitos corresponde a glicoformas de la GG1 es decir por ejemplo el más abundante de todos es este y la secuencia de azúcares es esta estos estos colorcitos y símbolos de cada uno de estas cadenas de azúcares se hacen por convención de hecho guardan la misma anterior recuerden que este era el azulito era la glucosamina y el verde la manosa pues aquí se conserva la misma no recuerdo cuál es el amarillito circular pero ese es otro tipo de azúcar entonces este perfil permite identificar cuáles azúcares están en el fragmento y este perfil es decir la forma del cromatograma va a ser diferente dependiendo de la composición de este anticuerpo entonces digamos que la aplicación particular acá era usar cromatografía o sea HPLC cromatografía líquida para separar los componentes del fragmento o los diferentes tipos de fragmentos ETC basados en la composición de azúcar y este análisis pues digamos que la parte de la digestión y tanto la enzimática como la reducción química tardaban como media hora y la corrida miren que tarda menos de 20 minutos entonces el análisis se redujo de dos días a hacer un análisis en tal vez una hora que pues era mucho más rápido y pues las ventanas eran varias en ese aspecto un análisis más rápido implica menos tiempo del analista pero también implica menos pasos implica por ejemplo que si yo necesito este análisis ya para tomar una decisión pues no tengo que esperar dos días para ver resultados sino que en una hora se puede entonces esta es una aplicación específica de HPLC para análisis de proteínas basados en la secuencia de azúcares lo que de nuevo cada uno de estos tipos lo que representa son diferentes isómeros ¿cierto? o sea diferentes tipos de IgG pero cada uno basado en una diferencia en la composición de la cadena de azúcares es decir la muestra no es pura no tiene un solo tipo de IgG sino que tiene varios y la diferencia entre esos varios tipos de IgG es la composición de su cadena de azúcar entonces básicamente digamos que lo importante de ese proyecto fue que se mejoró la resolución de la columna y se redujo el tiempo análisis de dos días a solamente una hora eso pues puede tener aplicaciones de hecho una empresa estaba interesada en esto que fueron los que patrocinaron este proyecto y pues esa era una aplicación que quería mostrarles específica de cómo se desarrolla una casa estacionaria o cuáles son los efectos y cómo se fue para dar respuesta a un problema que había acá el problema el problema latente acá da el tiempo de análisis y pues ya las aplicaciones de determinar la secuencia de azúcares en aminoácidos pues son varias por ejemplo en la actualidad es el análisis de los biomarcadores que se producen por el COVID-19 que está pues en este momento afectando bien entonces ¿qué preguntas tiene sobre esto que les acabo de mostrar? porque por esto hemos terminado ya la aplicación y la parte de HPL ¿profe? ¿la fase de azúcares es para determinar isómenos en azúcares o también se puede determinar isómenos en otros compuestos? pues en este caso particular voy a tratar de dibujar desde aquí bueno en donde no sé si es el espacio por acá o no sé tal vez por aquí bueno si voy a tratar de mostrarles acá bueno estas cadenas que hay acá en la superficie básicamente son grupos como este ¿no? son grupos a mí en la superficie entonces esta es la molécula la molécula digamos la proteína completa pero la proteína tiene unas cadenas de azúcares ¿sí? digamos que estas bolitas lo que sea estos son los azúcares entonces la interacción entre la muestra de la fase estacionaria en este caso particular se da con base en los azúcares es decir que yo podría dibujar que que hay interacción entre estas dos moléculas entre los azúcares y los grupos amido de la superficie esta es la interacción es una interacción de tipo hidrofílica ¿sí? porque tanto las moléculas de azúcar como ese grupo funcional amida son grupos polares entonces hay una interacción de ese tipo entonces esta fase estacionaria particularmente estaba diseñada para distinguir entre cadenas de azúcares es decir que moléculas que no tuvieran estos azúcares no podrían ser analizadas por este tipo de fase estacionaria o sea si por ejemplo no hay diferencias en la polaridad de la molécula pues entonces esta fase estacionaria no serviría para eso entonces esta se desarrolló específicamente para hacer análisis de glicoproteínas es decir proteínas con azúcares si la proteína no tiene azúcares no va a interaccionar de la misma forma no va a interactuar de la misma forma con la fase estacionaria o sea esta fase estacionaria era específica para proteínas con azúcares para otros tipos de proteínas no funcionaba de hecho aquí se puede ver que si la molécula no tiene azúcar porque recuerden que la ribonucleasa no tiene cadenas de azúcares miren que se retiene de todas formas ¿no? pero el factor de retención no es tan bueno como para las que si tienen azúcar es decir es posible que tenga alguna limitación o se pueda tener una aplicación limitada en moléculas que no tengan azúcar pero específicamente fue desarrollada para moléculas con cadenas de azúcar gracias bien con esto terminamos la parte de HPLC yo no sé si les informaron algunos que estuvieron en la asesoría del lunes que dejamos el informe para después de Semana Santa para el viernes después de Semana Santa que es el viernes el 17 de abril el informe no es para estas semanas sino para la idea era que pudieran dedicarse a estudiar todo el examen y pues al ejercicio que está en el final el domingo entonces el informe es para el 17 no sé qué más preguntas que tengan de lo que nos falta en el examen las asesorías ya les había dicho que deben solicitar sí profe justamente eso le iba a hablar entonces ahorita le escribo un correo porque es que solamente me han surgido dos preguntas pero pues si lo hago ya por acá pues le vamos el tiempo ahí de un ejercicio que usted explicó en video y de sí ya son conceptos de lo que ya hemos ejercido pero recuerden que esas preguntas no es por correo electrónico sino que las hacen en la página de Google para que todos vean la respuesta que yo listo profe sino que es que el 24-22 que usted lo estaba explicando ahí en video yo me enredé más que todo fue como para medir los anchos entonces pues yo entendí el fundamento y los platos teóricos y eso pero como no me está dando para las proporciones entonces me quedo sin entender entonces yo sí necesitaría como mostrarle qué fue lo que yo hice para ver si fue o sea que yo me di algo mal o qué por qué entonces lo que puede hacer es mandarme el correo para solicitar una sesión de asesoría y yo recuerden yo lo que voy a hacer es que cuando alguien solicita una asesoría yo la programo y le envío a toda la invitación o sea es a conveniencia de quien la solicita pero si los demás pueden asistir y no tienen más duda pues por eso les va a llegar no es que yo esté planeando clases fuera de lugar de clase son asesorías que alguien solicitó y yo les mando a todos por si tienen la misma duda y tienen el tiempo de asistir entonces sí me mando el correo cuando dentro del horario que yo publiqué y nos conectamos y pues compartimos con los demás listo